En el día de ayer estuvimos reunidos con una gran cantidad de miembros de nuestra Policía Nacional aquí en San Francisco y una comisión de la Dirección General de la Policía Nacional enviada por nuestro Mayor General Eduardo Alberto Ten hablando sobre los beneficios de la reforma y cómo va avanzando la reforma de nuestra Policía Nacional. La reforma avanza, como dicen, viento en popa, con muy buenos resultados. Los policías están muy conformes, están satisfechos y contentos del avance que va teniendo la reforma de nuestra Policía Nacional. De igual manera ustedes han visto cómo a nivel nacional, fruto de la misma reforma, han bajado de manera significativa los hechos delictivos en toda la geografía nacional. Gracias por ver el video.